Casi perfecto, ese va a ser el titulo yo creo, casi perfecto porque es casi, casi, casi perfecto Para mi, para mi, antes de empiecen con las estupidez de que no me gusta, bueno, en fin, ya se, ah, está grabando Bienvenidos a Bonus, les habla Alex, mi análisis, reseña, etcétera, del HTC U11 Ya se anunció HTC U12, se ve precioso, yo lo sé, yo lo sé Y tuve la oportunidad, la muy buena oportunidad de probar el HTC U11 Entonces, mis impresiones son las siguientes, antes de que, si no te quieres tragar toda la mía, todo mi video Es muy buen equipo, en todos los aspectos, no hay un aspecto en el que te va a decepcionar Es un gama alta, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Un gama alta que le puede al Galaxy S8, una buena correteada y derrotarlo en varios puntos, ¿no? Así que, atención con eso Señores, sin más que decir, empezamos nuestra reseña del HTC U11 Qué bonito hablo a veces, ¿no? Cuando me lo propongo Diseño, me encanta, me encanta, no es perfecto A lo mejor a ti no te va a gustar que tenga, como te digo, bordes Los bordes negros aquí abajo, ¿no? Punto importante, lo que sí realmente no me parece Es que aquí abajo, no está muy, digamos, bien utilizado el espacio, ¿no? Realmente hay mucho espacio entre la pantalla y el borde de abajo, el inferior Cuando el superior no hay tanto, ¿no? Cámara frontal de 16 megapíxeles, trasera de 12 Uy, el azul, tengo el color azul, es hermoso Y como pueden ver, casi, casi no Casi no agarra huellas, ¿no? O sea, vean cómo se mantiene limpio este equipo Ok, lo entiendo, realmente es un punto muy negativo Esto lo estoy usando ahorita, ¿no? Ahorita la reseña, lo limpié antes Sí, tomamos muchas huellas Aún así se ve muy bonito Es cristal, desafortunadamente, yo prefiero el metal Pero en el caso de HTC Mira, me veo ahí En el caso de HTC El metal que utilizaban en el HTC 10 Se rayaba muy fácil, ¿no? Aquí realmente aprecio el cambio de cristal Porque no se va a rayar tan fácil, ¿no? Y como pueden ver, siempre se me parece que está camuflajeado esto Bueno, su cámara, flash Y es todo por otra vez, ¿no? Como les digo, el diseño me gusta A lo mejor para ti, ¿no? Porque tú viste que los teléfonos sean todo pantalla A mí me gusta tener un marco para agarrar a los equipos Es un gusto personal, ¿no? Y como siempre, gustos y gustos El equipo en diseño me parece muy bien Muy bien, muy, muy bien A mí, a mí, en lo personal Tengo este problema con lo de aquí abajo, ¿no? En el cual pueden estar más arriba los botones Y más reducir los marcos de abajo Y más innecesario Sus razones tendrán Pero es la parte que no me gusta del diseño, ¿no? Pantalla Super LCD Super LCD Porque son super, ¿no? Ellos tienen que demostrarlo Se ve genial La pantalla No lo van a poder lograr tanto aquí Porque estamos en una cámara Pero llega a niveles de contraste AMOLED O sea, una persona lo tomó Una vez para verlo Y me preguntó Si era una pantalla AMOLED Le dije, no Es una LCD Lo cual lo sorprendió bastante, ¿no? La calidad de la pantalla De este equipo Es muy buena, ¿no? A veces se pierde El negro en los marcos Se va Y sorprendente, ¿no? Lo que logra HTC Con LCD Yo creo que es De lo mejor que he visto Dando una patada A LG, ¿no? Es increíble lo bien que se ve esta pantalla Lo... El contraste que maneja La definición O sea, cualquier persona que toma este teléfono Me ha dicho Ey, qué padre se ve la pantalla, ¿no? Y es cierto Es una pantalla Sin ningún Pero Así de fácil No hay ningún pero para esta pantalla Siguiente punto Vamos a hablar De algo muy importante para mí Muy importante para mí La paz mundial No Vamos a hablar Del audio El audio del equipo Tiene dos bocinas Una Dos No es como antes Que eran dos frontales Y se escucha bien, ¿no? O sea, no es la gran cosa No es un Axon 7 No es un HTC M9 Que suena muy bien también Se escucha alto, ¿sí? Y se escucha muy bien Usualmente el equipo Tengo que tenerlo siempre En el volumen Entre Hablamos de 60 y 70 Porque realmente es muy alto Y en un lugar quieto O sea, silencioso Puedes esperar a la gente El punto Algo negativo Aquí Es que no incluye La entrada de audífono, ¿no? Lo cual es un poco decepcionante Porque estamos hablando De que HTC Una compañía que está enfocando Mucho en audio y video No incluya No incluye La entrada de audífono Es un poquito triste Entiendo lo que quieren hacer, ¿no? HTC te dice ¿Sabes qué? Así es como quiero Que tú escuches la música Y te incluye Estas cositas Estas cositas Son los audífonos Que vienen con el teléfono Son unos USB Tipo C, ¿no? Muy bien Como referencia Yo utilizo Mis audífonos Son los Bose Son True Ultra Me gustan Me gustan Me gustan porque son muy claros Y puedo ver Escuchar muy bien El audio en el teléfono Afortunadamente Aquí no lo puedo usar Porque no tengo el adaptador Que necesitas No cualquier adaptador funciona Tiene que ser con un DAC Punto malo para HTC Los audífonos USB tipo 6 Que trae HTC Incluyen un software Voy a demostrárselos aquí Voy a pedir un nuevo Muy bien Conectar los audífonos Ya ven que está el icono ahí arriba Con Billy Joe Ahí Q2 Para que sepa quién es Billy Joe Vamos a hacer configuración Por favor Aquí está el punto Aquí está el punto interesante ¿No? Sonic Sonic Boom Con cancelación de ruido Esto No lo hace el hardware Lo hace por software Combinado con el hardware No cualquier equipo Te va a funcionar Te escanea tu Canal auditivo Eso lo tienes que hacer Cada vez que te los pongas De preferencia ¿No? Yo lo hago así Y es todo Ya puedes empezar Escanea tu canal auditivo Y crea un perfil Para el mismo ¿No? Dicen que Dicen Que la tecnología es Por eco ¿No? Realmente escuchas una estática Lo escanea Y lo puedes Y empiezas ¿No? ¿Qué puedo decir De esta calidad de audio De los audífonos? Para mí es muy importante Y no puedo quejarme Es sorprendente ¿No? Sí Es un punto en contra Que tengan que hacer Estos audífonos a fuerzas Los de HTC Y si estos audífonos Los pones en otro teléfono Con USB tipo C Probablemente no van a funcionar Porque requiere los drivers Para el hardware Y wow Wow Realmente escucha muy bien Usualmente Yo tengo mi celular A todo volumen siempre ¿No? Más si ando en la calle Porque es muchísimo ruido Algo así Pero con este equipo Un 70% de volumen En lugares muy ruidosos Es más que suficiente La eliminación de ruido Que provoque logra En los audífonos Es muy buena Es muy recomendado Si quieres un teléfono Por el audio Simplemente audífonos Ya está El HTC U11 No te va a decepcionar En eso Como les digo No voy a encontrar Un apartado en el que decepcione Estoy haciendo Un nitpicking O sea estoy Prendome exigente con él Porque es muy buen equipo Realmente HTC Se ha superado muchísimo Y ya quiero Ya quiero ver El U12 Aunque sé que va a estar carísimo ¿No? Desempeño El Snapdragon Tenemos El 835 Tengo la versión Telcel Con 4 GB de RAM 4 Desempeño es Sorprendente Ya hice un video En el cual Corre su Pug Su horrible juego ese Se lo digo de una vez Lo corre en alta En gráficos altos El desempeño del equipo Para mí que es una persona Que estoy brincando Entre aplicaciones Todo el día Checando mensajes de odio Etcétera Aquí tengo uno Podemos verlo Si es de odio Bueno No hay mucho de odio Pero entre aplicaciones Una u otra Realmente Utilizar este teléfono Telegram Tengo un grupo de Telegram Es Increíble Es muy rápido Y realmente No va a tener ningún problema Con él Juegos Sin ningún problema Todas tus apps Todas tus apps Puedes andar Muy Si vas a trabajar con él No va a tener ningún Pero No he tenido ni un hipo O sea No se me ha trabado Ni poquito En todo lo que he usado Es muy fluido Es una Chulada Usar ese equipo Para trabajar Para moverte Para divertirte Con aplicaciones Juegos Lo que sea No va a tener ningún pero Desempeño De este equipo Nivel One Plus Sin ningún problema La capa de personalización Que incluye HTC Ha bajado mucho Ya no es tan pesada Como antes De hecho puedes pensar Que traigo Que estoy utilizando Un tema Pero no Son temas que hay en la tienda HTC Ya puedes temear el equipo Y como puede ver Ya no es tan pesada Como era antes Está bajando mucho HTC Ha disminuido mucho De la personalización En su capa Sense Y realmente ha mejorado Estoy con Android Audio ahorita Con todas esas tonterías Del Google Google Lens Y todas esas cosas Para identificar Productos Y realmente pues Que puede decir el software Me gusta mucho TurboBeat Que es esto Es un zapato Bien Bien como funciona Google Aparentemente Esto es un zapato Otra parte del software Es la Squeeze La aplástame Y disfrútame Lo he utilizado muy poco Para lanzar la cámara Nada más Usualmente lo quito Porque Uso un tripi a veces Para grabar videos Y eso se mete AdSense Aquí está Vamos a activarlo Yo lo tengo para la cámara Aplasto un poco Y me manda la cámara Realmente funciona bien Funciona muy bien Creo que se dejaba aplastado Hola Hace un cambio De cámara También toma las fotos No lo utilizo mucho No soy honesto Porque Como les digo Usa un tripié Y el tripié aplasta El teléfono Y se activa Pero funciona Funciona bien Y yo creo que A mucha gente le va a gustar Porque puedes configurarlo Para no tener que ser la cámara Puede ser una aplicación Etcétera Y Esa parte del software Me gusta Creo que también lo tiene El Pixel XL2 Vale la pena Vale la pena Lo cual nos hace pasar Abrir el software Sin querer Bien Lo cual nos hace pasarnos A la cámara Y solo puedo decir Wow Wow Cámara Pros y contras La cámara trasera De este equipo Si me sigues en Instagram BonusTVMX Puedes ver las fotos Que he tomado Videos, etc Si no lo haces Que vergüenza Hazlo Fotos Esta no la tomé ahorita Me tomé una selfie Porque creo que la cámara frontal De 16 megapíxeles Tiene un problema Creo que suaviza mucho Las imágenes Inclusive aunque quite Los efectos de maquillaje Y me tomé una foto ahorita Para estar bien seguro Aquí está No, aquí no está Fotos Ay, Pelillo Tan guapo tú Aquí está No puse ningún efecto De maquillaje O sea, nada Le puse buena luz Y como pueden ver Esta parte O sea, esta parte Se ve muy suave Realmente mi piel no es así Mi piel tiene texturas No soy una especie de De muñeco De plástico Y no he logrado Sacar una cámara Una foto con la cámara frontal Que me agrade Creo que La cámara frontal Es el punto Flojo De este equipo Que se puede corregir Con software Porque son 16 megapíxeles Pero ahora La cámara trasera La cámara trasera Godlike O sea Está a otro nivel Es muy difícil Vas a batallar muchísimo En sacar Una mala foto Con este equipo O sea, te tienes que esforzar Tienes que ser malo Para eso Aquí está Caca Invadiendo La cocina La mesa No puedes Como le digo Si me siguen en Instagram Ahí todos los días Estoy subiendo fotos Que tomo con los equipos Y realmente Es sorprendente Sorprendente esta cámara Nocturna Esta foto fue a las 10 de la noche 9 de la noche Pero es Una maravilla la cámara Como le digo Sígueme en Instagram Vas a poner más fotos ahí Con la Flacus Con la net La cámara frontal No se me hace tan buena Pero una si para lo que había ahí Hizo lo que pudo Vean esto O sea Está Una maravilla la cámara Y entiendo que HTC Ahorita esté manejando Las cámaras de Google Y el Pixel XL2 Tenga las mejores cámaras Y lo entiendo Creo que pasó de ser De las peores cámaras A de las mejores Muy rápido En muy poco tiempo La cámara es Una maravilla Vamos a la batería Ah, por cierto El video tiene una función De zoom Para el audio Que la verdad No he podido utilizar Porque no entiendo Hago el zoom Pero sin embargo No veo que aumente el audio Así que no hablo de ella Porque se me hace Que no funciona Puedo grabar Ya saben Full HD 60 cuadros 4K Todas esas tonterías La estabilización óptica Una maravilla Realmente yo que tengo Muy mal pulso Les puedo decir que funciona Muy, muy, muy bien La cámara Sobre el pero La cámara frontal La cámara trasera Ningún pero Lo siento Es una maravilla Esa cámara Siguiente Batería 3000 mAh Puede sonar poco O sea, si El iPhone trae 2700 Pero aquí te va a sonar poco Hipócrita Puede sonar poco Pero no Si lo es O sea Yo creo que puede tener Más batería Pero uno si me da Entre 6 horas y media Y 7 de pantalla Que es eso Un día completo Sin ningún problema Carga rápida Por USB tipo C Lo cual nos da Todo el día Y lo cargas en una hora 10 o una hora 20 Este problema De la batería De tener HTC Ultra Que sirve muy rápido Pero aquí no está El equipo no se calienta Cuando estás cargando Es una maravilla también ¿No? La carga en este equipo Es una chulada Tenemos NFC Etcétera Es un equipazo El HTC U11 Como les digo Tiene sus contras Que podemos elegir Ya sea que el diseño Puede que no te agrade Por la época Pero para eso está El HTC U Plus U11 Plus La cámara frontal A mí me parece que Podría ser mejor No se hubieran Fanático de los selfies Pero podría ser mejor No tiene entrada De audífonos Aún así Los audífonos que traen Son una maravilla La verdad No vas a necesitar otros Y es todo Es muy buen equipo Muy buena pantalla Muy buen software Con unas cositas malas Porque todos sabemos Que no hay un equipo perfecto Por más que te lo quieran Hacer pensar Pero va muy bien Estoy muy ansioso Me gustaría hasta probar El HTC U11 Plus ahora Porque corrige algunas cosas De este equipo Y me gustaría probar El HTC U12 Plus El otro problema Que tenemos Es los precios Estos equipos De HTC son Muy caros Son muy caros Y esto No le permite Competir tan directamente Contra Samsung Porque una persona Que ve un Note Este equipo Al precio de un Note Va a comprar un Note Y no los culpo La verdad Con los HTC Después de tanto fraude Como el M9 De ese fraude Es difícil volverlo En mi opinión El HTC U11 Va a hacer un TomSense aquí Esos son los mejores equipos Que he pasado por BonusTV De los mejores equipos Que he hecho reseña Y es una pena Que la tengo que vender ahora Pero bueno Así es la vida Cuando tienes un canal Que no patrocina a nadie Gracias por acompañarme Que tengan un muy buen día Espero que hayan disfrutado De esta reseña Yo disfruté mucho este equipo Quiero más de HTC ahora Ahora son Fineboy HTC Ya no de Xiaomi Paz Que se la pasen muy bien Si te gustan este tipo de videos Recuerden No voy apurado Voy tranquilo Hablo lo más que puedo De las cosas Y creo que hable todo Ahora sí Creo que no se me olvidó nada Oh wow Esto es Esto es Increíble Increíble Que tengan un buen día Paz Deres